Música 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 Nuestro pranado ahí consiste, ¿verdad? O sea, solemos hacer siempre dos veces al mes, los primeros días del mes, ¿verdad? Y tenemos importantísimos descuentos en muebles, objeto decorativo, somier, ¿verdad? Sofá, todo eso. Pero sí o sí, solemos hacer todos los meses. Bueno, y comentanos un poco cuáles son las ofertas ya para el día de hoy y con qué podemos encontrarnos el día de hoy aquí, ¿verdad? Tenemos los somier que están con 30 y 20% de descuento, ¿verdad? En todas las líneas. También estamos con los objetos decorativos y los muebles que están, a partir de, hasta el 50% tenemos descuento, ¿verdad? En objetos decorativos y muebles. Bueno, muy importante esto también, por supuesto, para que la gente vaya comprando los objetos, los muebles, los somieres, a precios importantes o más bien ya con el descuento importante porque el 50% es mucho, Amparo. Sí, es muchísimo y aparte da un toque a la casa, ¿verdad? Bueno, me imagino que los clientes vienen, les comentan a ustedes qué es lo que quieren o qué estilo va con ellos y de acuerdo a eso también ustedes van ofreciendo los productos. Sí, el cliente viene y nos trae, nos dice más o menos qué está buscando ahora y nosotros les ayudamos que puede ir con su ambiente y todo eso es estilo, ¿verdad? Tiene muchísimo, tiene como 20% de descuento, es importante. Bueno, bueno, y también por supuesto es importante esto para que la gente venga, invitarle a ellos para que aprovechen, porque eso también aporta y ayuda a la economía de las personas. Exactamente, sí. Les esperamos a todos nuestros clientes y a la gente que vengan, estamos hoy hasta las 6 de la tarde de corrido y mañana también, ¿verdad? Hasta la 1, 1, 1 y media, 2, estamos los sábados. Bueno, y también se caracteriza la atención buena por parte de ustedes, las encargadas ya dentro del local, que están por supuesto brindando la mayor atención, la mejor atención, digo bien, para las personas interesadas que se llegan aquí en el lugar. Sí, así mismo, siempre queremos que nuestros clientes salgan felices de acá, ¿verdad? Es importante siempre eso, la buena atención. Y la cantidad ya del día de hoy que están asistiendo, vemos allá también tu compañera atendiendo a la cliente en este caso y bueno, se observa, ella consulta, viene, se le dan las opciones, bueno, es importante esto porque son los clientes quienes dicen esto me gusta, esto no, ustedes le dan las opciones a ella. Exacto, sí, nosotros le damos las opciones, ¿verdad? En todo caso que no tengamos, sí o sí le vemos los colores, siempre le ayudamos, ¿verdad? Al cliente, el color que quiera y todo eso. Bueno, además también de los objetos decorativos, vemos también para la cocina, las mesas, los arreglos también, por supuesto, todo muy lindo en este caso y bueno, las opciones son múltiples para que vengan a comprar. Sí, tienen diferentes estilos, diferentes ambientes y como te expliqué, ¿verdad? Les orientamos también a los clientes para que le vaya a su ambiente, ¿verdad? Bueno, vemos también los sommiers, las cómodas ya también con un precio importante, las rebajas en este caso anteriormente de un millón quinientos mil, ahora solamente un millón por ejemplo la banquera allí, el sommier también que tiene importante descuento y bueno, las opciones son múltiples como ya mencionábamos y también por supuesto los sofás, también las sillas y todos los productos que están ofertando, o sea, en general están ofertando todos los productos. Todos los productos. No solamente el sommier y colchón. No, ya sean objetos decorativos y los muebles, ¿verdad? Todos están con descuento, hasta el 50% tenemos descuento, ¿verdad? Bueno, pero esto cómo es, ellos vienen simplemente con suelo, quiero este y ya automáticamente el descuento se les aplica a ellos, ¿verdad? Sí, 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 ya automáticamente ya le decimos que estamos con tantos descuentos, ¿verdad? Depende de lo que nos pidan, ¿verdad? Depende de lo que nos pidan, ¿verdad? Gracias.